de la justicia del Consejo de la Judicatura, doctor Apolónio Betancourt Ruiz. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, saludar al doctor Juan Andrés Hernández Silas y felicitarlo por su obra. Asimismo, saludar a la licenciada Sonia Yavira de la Garza Fragoso, fiscal general. Al licenciado Francisco Luis Quiñones Ruiz y al licenciado Juan Guillermo Trollerma, los señores magistrados que presentan hoy este libro. Al licenciado José Ramón Núñez Díaz, que es agente del Ministerio Público, que es de aquí Durango y está en Guadalajara, a los señores magistrados, a los señores jueces. La verdad es que este ejercicio es de gran fruto. Doctor Juan Andrés, escribir un libro como mitos y realidades de la teoría del delito es enfrentarse a todo un equipo de doctores, de teóricos, que ya tiene una estructura de lo que es la teoría del delito, la dogmática penal. Y que hay una corriente y en la que se dice no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo desde la práctica judicial. Y no estoy de acuerdo porque en nuestra Constitución se establecen estos y aquellos fundamentos. Primero, para poder escribir, para poder pronunciarse por mitos, tiene que conocerse precisamente la teoría. Pero además, para escribirla y presentarse ante todo este conjunto de, o toda esta cantidad de personas en las que se dice que no se está de acuerdo porque no corresponde a nuestra realidad jurídica, pues es algo muy importante que no puede ignorar ningún juez que aplique en la materia penal. Y me ha gustado tanto su clase porque efectivamente cuando hablamos de los menores cometen o no cometen delitos. ¿Qué dice la ley sobre esto? Pues al final no es más de que lo mismo que le da vuelta y es un delito. Y muchas veces, y aquí es lo que en mi caso tiene importancia, nosotros vemos cómo resuelve el juez. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para saber la calidad de las resoluciones? Por una parte, cómo está técnicamente hecha una resolución judicial. Y segundo, el efecto social. judicial. Aquí para el poder judicial, si la persona es muy estudiosa, tiene mucho dominio conceptual, pero no tiene dominio de la realidad donde se comete el delito, a lo mejor es pura teoría y puro concepto que no coincida con la realidad. Lo importante es que en las resoluciones den tranquilidad a la comunidad donde se resuelve. A mí por eso me parece muy importante el concepto con el que inicia la contraportada de este libro. Dice, la teoría debe tener aplicación práctica en el foro. Y esto pues para la barra de abogados, para todos nosotros, yo creo que es importante. Es el primer libro y el primer maestro que veo que está en desacuerdo con una posición teórica importante. Pero el decir el por qué es ahí donde tiene el valor. así que me parece que este libro debe ser leído por todos los que aplicamos la materia penal. Entendido y el estar o no en acuerdo, pues ya será otra cosa. Pero no puede dejar de leerse. Y a mí desde este punto de vista, doctor, lo felicito porque se requiere primero tener el conocimiento y luego el valor para escribirlo, discutirlo y presentarlo ante una opinión mayoritaria diferente a la que él plantea. Pero además, sin pena, esta es una teoría mexicana, es una posición mexicana de la teoría del delito prevista en nuestra Constitución. Y yo creo que desde esa óptica, pues no podemos ignorarlo. Pero yo aquí quiero referirme especialmente a nuestros jueces y los he estado contando quiénes están. Pero lamento los que no están. Y lo lamento mucho porque hace un rato les hablaba aquí al Instituto de Condición de Condición Montoya. Háblele a los jueces del sistema de justicia penal. A todos. Pero no contestaron, dice. Digo, si nosotros no tenemos capacidad de comunicarnos con ellos, hago una cosa urgente. Un juez que no conteste. O que no podemos, en las cuestiones de gobierno, la comunicación y la movilización es un aspecto fundamental de gobernabilidad. Y a mí ahorita el hecho de que no estén aquí los jueces que dijimos que deben estar, pues para mí es una ineficiencia en que esté. El tema, lo dije tarde, debíamos de estar todos los jueces del nuevo sistema, porque la verdad es que trae, ya visto este tema, las objeciones que presenta son maravillosas a una posición tradicional. Pues bueno, pues si no están, lo van a tener que leer. Lo van a leer pues para que vean los contrastes. Veo aquí varios jueces de jurisdicción mixta y eso le da mucho gusto, porque cuando les va mal en una penal dicen que soy civilista. Cuando les va mal en la civil dicen que soy penalista. Gracias. 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 Gracias.